Pese a que desde hace varios meses Gerard Piqué y Shakira pusieron punto final a la relación amorosa que tuvieron por 12 años, el futbolista del FC Barcelona y la famosa cantante colombiana siguen estando en el ojo del huracán. ¿Qué pasó en el video de Piqué y Shakira? Desde hace unos días corre en redes sociales un polémico video que fue grabado hace varios años en donde se observa al jugador intentando golpear con una pelota a la madre de sus dos hijos, en la grabación que ha generado muchas reacciones se escucha al defensa decir a ver si le puedo dar directamente en el pecho mientras juega con un esférico y se ve a Shakira en el fondo de la toma, tras su primer intento Piqué no logró su objetivo por lo que realizó un segundo remate tras el que se escucha a la cantante lanzar un grito y tocarse con una mano la zona del pecho, cabe aclarar que no se observa claramente si el catalán golpeó a su entonces pareja o la pelota impactó con la pared. La polémica en redes sociales por el video Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales no tardaron en expresarse con respecto a la grabación. ¿Cómo soportó Shakira a este idiota? No normalicemos la violencia. Este video lo publicó ella misma en 2015, todo estaba ahí y ni ella se daba cuenta, fueron algunos de los comentarios que se postearon. De acuerdo con varios reportes, fue la propia Shakira la que compartió en 2015 el ahora polémico clip, el cual acompañó con la frase, esto es vivir con un futbolista. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.